Natalia Ubaña y Miguel Melfi volvieron a ponerse en la mira de los usuarios de las redes sociales a propósito de una nueva escena que protagonizarán en la casa de los famosos Colombia, generando más de una polémica a propósito de la reacción de la actriz cuando el panameño decidió terminar su relación y ella. Y como suele pasar en este tipo de eventos, los memes no faltaron. El par de participantes de este reality show se han convertido en uno de los más seguidos durante el programa debido a la serie de reacciones que han protagonizado sacando adelante una relación sentimental, a pesar de que la colombiana tenía esposo, algo por lo que han condenado las plataformas digitales. Sin embargo, la intensidad entre ambos bajó considerablemente luego de que Alejandro Estrada, el esposo de Natalia y la mamá de Miguel Melfi, entraran a la casa de los famosos a hablar con ellos, lo que terminó en una propuesta de divorcio para ella y un engaño para él. Y tal parece que este giro de eventos terminó por afectar a Miguel Melfi, ya que decidió terminar la relación con Natalia Humana, indicando que prefería que por ahora solo se mantuvieran como amigos, dejando también la posibilidad de que un romance puedan hacer entre ambos cuando ya no hagan parte del programa. Pero tú indica que esto no le gustó a la colombiana mostrando una actitud de negación e indicando que no lo aceptaba porque a ella nadie le termina. A mí nadie me termina, aquí la que termina la relación soy yo, aquí él no termina ninguna relación, que se relaje el hombre, dijo Natalia Humana en el confesionario. Si bien hubo todo tipo de comentarios, tanto de apoyo como de rechazo, respecto a la actitud de la actriz frente a la ruptura, algo que también abundó en redes sociales fueron los memes, y es que varios televidentes aprovecharon las plataformas digitales para empezar a generar divertidas imágenes y comentarios afiliados sobre la relación de Natalia Humana tras su ruptura. Muchos de estos memes giraron alrededor de las palabras de la colombiana, ya que si bien ella asegura que ningún hombre la termina, Alejandro Estrada sí lo hizo y a través de una señal que estaba disponible en casi toda Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!